¿Por el temor que tiene que el gobierno de los Estados Unidos lo pida en esta versión por el caso de los tres norteamericanos secuestrados? No, no tengo conocimiento de los detalles de esa declaración, pero sí debo decirle que la primera responsabilidad de este señor es con los derechos de las víctimas. Aquí hay una responsabilidad nacional y él tiene que presentarse, él tiene que responder, él tiene que cumplir con las condicionales que ha puesto la Justicia Especial para la Paz y de esa manera va a obtener los beneficios. Aquí no caben excusas de ninguna naturaleza. Bueno, ¿tiene usted conocimiento de algún pedido del gobierno de los Estados Unidos al respecto? No, esa no es la competencia de la Procuraduría, entonces no tengo conocimiento de hecho. Muchas gracias. ¿Y qué mensaje le mandaría al país? O sea, ¿regrésese cuanto antes o qué? Ya lo he dicho, que cumpla con todas las condicionalidades que se presente a la Justicia y que le cumpla a las víctimas, que son nueve millones de víctimas del conflicto armado en Colombia.